La UTV presenta un informe especial La UTV presenta un compendio de todas las universidades que estamos aquí con Mirajajuduca pues para empezar a hacer nuestros primeros preparativos y ver nuestra gente ver en qué eventos nos tenemos que preparar más, en cuáles tenemos que buscar gente para que nos represente y pues esta es la primera que para finalizar este año también y eso nos va a dar los parámetros para el otro año ya iniciar los preparativos con ya competencias más simultáneas que cada mes vamos a tener una en busca de ir sacando los seleccionados para Juduca ¿Qué universidades han participado? En este momento estuvieron con nosotros UNITEC y la UPN Francisco Morazán ¿Sirve mucho medir los parámetros, medir a dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos llegar? Igual, quitar los nervios, quitar los nervios en todos los sentidos los atletas están quitando los nervios, los organizadores ya para cómo tenemos que estar preparados también para la organización de los Juduca, es otro punto ver toda la logística que necesitamos, todas las personas que tienen que ver con la competencia Muchas gracias, Víctor Rodríguez es el entrenador del equipo de atletismo aquí en Ciudad Universitaria donde este día se ha llevado a cabo este evento de atletismo universitario donde participó la máxima casa de estudios, la UPN y también UNITEC y como mencionaba el licenciado, esto se estará realizando a partir del próximo año mes a mes, viendo las mediciones y ver cómo están nuestros equipos deportivos para esa justa de los Juduca 2025 En un informe de Daeri Ramírez para la UTV, el canal universitario de la cultura Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras